Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Mari, bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana hablamos de Animales Fantásticos 2 y os anticipo que no me ha gustado absolutamente nada. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hace un par de días estuve en el cine, estuve viendo Animales Fantásticos 2 y debo decir que no me ha gustado nada. Ni siquiera me lo pasé bien, porque yo soy muy de ir al cine y de decir pues bueno, pues no era muy buena, pero por lo menos pues hemos echado el rato. La verdad es que en algunos momentos se me hizo larga, aburrida y lo que más me ha llamado la atención es cómo se puede rodar una película de dos horas que no tenga argumento. Es que la película prácticamente no tiene argumento. Son un montón de magos dando vueltas por ahí, de Londres a París y a Estados Unidos y aparecen en Hogwarts y... pero no hay un argumento claro, no hay un argumento definido, es como una película de transición, ¿no? Es como un dame tu dinero. Primero, soy J.K. Rowling, he escrito un guión, estoy con una nueva saga, esta película no tiene nada nuevo que aportar ni nada nuevo que decir, pero dame tu dinero, ven al cine, compra la entrada, porque soy J.K. Rowling. Porque por otro lado, ¿qué queréis que os diga? Creo que esta película no aporta nada nuevo al universo, creo que se queda un poco... ¿Qué no sabría deciros? Es entretenida en algunos momentos, pero en general yo diría que es bastante aburrida y es como un batiburrillo de cosas. Como que quiere abarcar demasiado y al final se queda en nada. Da la impresión de que es muchísimo más larga, de que al rodarla es muchísimo más larga y que a la hora de montarla y de reducir el metraje para dejarlo en el metraje que es, que creo que son dos horas y pico, montaron e intentaron hacer que encajaran todas las piezas, pero durante toda la película tienes la idea de que la línea temporal no está muy clara. Y hay cosas que están pasando, pero no te encajan muy bien con lo que viste en las imágenes anteriores. No sé, no sé, a mí me ha dejado un poco sin ganas de ver las demás, ¿qué queréis que os diga? La verdad es que la anterior me gustó mucho, es verdad que venía de leer Harry Potter y el legado maldito y me llevé una sorpresa muy agradable, porque había salido bastante herida de Harry Potter y el legado maldito. Pero la verdad es que con esta tampoco es que tuviera las expectativas excesivamente altas, pero esperaba francamente mucho más. Para empezar, los actores están todos fatal. ¿Qué les ha pasado? El señor Newt de Scamander, es verdad que es un personaje así, que se caracteriza por caminar encorvado, mirar de lado, hablar así como muy bajito, pero está como muy raro. Excesivamente afectado en su posición y en su manera de hablar. No me ha gustado nada, además hay una cosa de Newt que me gusta mucho y es cuando se relaciona con los animales. Y cuando está interactuando con los animales fantásticos. Y en esta película, como hay muy pocos animales fantásticos, pues esa parte del personaje se ha perdido bastante. Otro que no me ha gustado nada ha sido Ezra Miller, Credence, que era lo mejor, para mí lo mejor de la primera película fue él. Y en esta película de nuevo está como Newt de Scamander. Anda así todo el tiempo encorvado, mirando así de lado. Luego el doblaje, yo no sé si será el doblaje, si lo escuchas en original es mejor, pero el doblaje es así, como con la voz bajita. Muy extraño, muy extraño. No, no, no me ha gustado nada. Y otra cosa que tampoco me ha gustado nada ha sido Johnny Depp. Ya le había cogido un poquillo de tirri a Johnny Depp. En otros tiempos fue uno de mis actores favoritos. Pero últimamente ya con todos los problemas que tiene alrededor, de malos tratos, pues como que ha dejado de gustarme. Y tampoco me ha gustado él. Nada de nada. Quizás estoy un poco aburrida de verlo siempre tan caracterizado, con tanto maquillaje, con tanto peluca. Y me ha pasado una cosa muy curiosa y es que estaba echando de menos constantemente al personaje de Colin Farrell. Colin Farrell, que no es para nada un actor de mi devoción, santo de mi devoción. No me gusta, no me gusta mucho la verdad, no me encanta, no me gusta. Pero es verdad que la primera película estaba muy bien. Y esa manera que tenía Grindelwald de actuar a través de él, me gustó muchísimo. Y yo creo que Colin Farrell estaba muy muy bien en la primera película y en esta segunda lo he echado muchísimo de menos. Uno que sí que me ha gustado, que no me lo esperaba nada, ha sido Jude Law. Está maravilloso, está muy muy bien. Porque además el tío ni se despeina. Está en Hogwarts toda la película, él no se mete en nada, va a buscar a New, lo manda a que busque a Credence. Él aparece, luego aparecen todos allí destrozados después de haber estado luchando, con tos llenos de mierda y él aparece perfectamente peinado. Vestido, eso sí, el vestuario es una maravilla. Madre de Dios, qué abrigos. Qué trajes de chaqueta. Qué maravilla. O sea, que el vestuario es una auténtica maravilla. Y va allí el tío, coge la gotita de sangre esa del pato de sangre famoso y ya os digo, han pasado dos horas y pico de metraje y el tío no se le ha caído ni la gomina. Maravilloso. Aplaudo muchísimo la interpretación de Jude Law. Y otra que me ha gustado mucho ha sido Zoe Kravitz. Me ha gustado un montón. Creo que está maravillosa. Creo que el personaje de Little Strange está muy, muy bien. Y hubiera tenido mucho que aportar a la saga si no la hubieran matado ya. Pero la verdad es que ha sido un personaje que me ha encantado. Y de hecho, algunas de las escenas que más me han gustado han corrido a cargo de ella. Cuando ella de alguna manera está en Hogwarts y recuerda un poco lo que fue su vida. Y recuerda un poco cómo se metían con ella. La verdad es que me ha gustado un montón. Y la verdad es que es una pena que no la vayamos a volver a ver en las películas posteriores. Digo yo, no lo sé. Los grandes plot twists de la película y los grandes giros de la película son por un lado Nagini. Que es un personaje que no sirve para nada. Porque si está y no aporta nada. Y si la quitas tampoco aporta nada. Pero por lo menos sabemos que esa es la serpiente de Voldemort. Y cuando dicen el nombre es como, ostras, Nagini. Que al principio era una persona, ¿sabes? Y se convirtió luego en una serpiente. Pero ya está. O sea, ya no pasa de ahí. Y luego, por otro lado, el gran plot twist de esta película es que Credence es Aurelius Dumbledore. Que no sabemos quién será ese. Hay un montón de teorías en torno a quién puede ser Aurelius Dumbledore. Desde luego, espero que no sea un hermano de Dumbledore. Porque ya de entrada las fechas no cuadran de ninguna manera. Una de las teorías que hay por ahí así más extendidas y que a mí me parece la más lógica. Es que el oscurus de Ariana, de alguna manera cuando Ariana muere, el oscurus pasara a otro cuerpo y se instalara en otro cuerpo o algo así. O a lo mejor no es un hermano, es un primo lejano o algo por el estilo. Pero ya lo del pajarillo ese que parecía un fénix, pues ya nos estaba dando un poco la pista de por dónde iban a ir los tiros. Creo que es una película con bastantes problemas en el guión. Creo que no ha sabido J.K. Rowling captar demasiado bien lo que quería contar. Será una película de transición porque van a ser cinco películas y esto será una transición para otras y para contar otras cosas. Pero la verdad es que yo me he quedado sin ganas de ver nada más. Os lo digo de verdad. Porque me ha parecido bastante, bastante, bastante mala. Ni siquiera la compensan los efectos especiales. ¿Qué queréis que os diga? Visualmente es muy bonita. Los pocos animales fantásticos que vemos son una auténtica maravilla. Ese dragón chino que va acompañando a Newt. En casa de Newt baja el sótano y tiene en el sótano un poco lo que tenía dentro de la maleta. Esos espacios donde cuidan los animales. Esa parte es preciosa. Pero luego la trama de Misterio no me ha gustado nada. Y otra cosa que no me ha gustado nada tampoco de esta película es la falta de protagonismo femenino. Las chicas en la primera película te podían gustar más o menos pero eras muy proactivas. Eran heroínas proactivas. Tina era muy proactiva. Intervenía en todas las partes del metraje. La veíamos luchando, haciendo hechizos. Y aquí no hacen nada. No hacen nada. Tina está ahí. La titlan un poco de tonta porque al final cae en una situación muy tonta en donde termina secuestrada muy tontamente. Y es un poco el motivo por el que Newt tiene que ir. Porque tiene que ir a rescatarla. Claro está. Porque ella no puede rescatarse sola. Y luego el arco evolutivo del personaje de Queenie en esta película no lo entiendo para nada. Aparte de que la actriz está fatal. Ya os digo, yo no sé si es el doblaje o qué es. Pero está toda la interpretación como muy forzada. Y también era una heroína. Era un personaje como muy dulce. Pero era también una heroína muy proactiva dentro de la película. Y aquí veremos cómo sigue evolucionando su personaje. Porque tampoco entiendo muy bien que todo lo que hace lo haga por amor a Jacob. Porque no se puede casar con él. Los no magos y los magos no se pueden casar. Pero no entiendo muy bien cómo al final acaba el lado de Grindelwald. Que es un mago que lo que quiere es tratar a los no magos como esclavos. Entonces no entiendo muy bien su motivación. Como habéis visto no me ha gustado nada. Dejadme en los comentarios si la habéis visto. Si os ha gustado, qué habéis opinado de ellas. Ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos. Y recordad que la semana será más corta y menos duradera que parece. Si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.